Presidenciales para 2026 deben lanzarse ya a largo. Iván Duque instó a los aspirantes a lanzarse ya, y se preguntó al Centro Democrático si no debería ser el primero, con nombres como Paloma, Valencia y María Fernanda Cabal sonando. Sin afanes. A propósito del llamado que hiciera la semana pasada el expresidente Iván Duque, en torno a que se lancen ya al agua quienes quieran ser candidatos presidenciales en 2026, un periodista del nuevo siglo le preguntó al parlamentario del Centro Democrático si no debería ser esa colectividad la primera en dar un paso adelante. No solo porque se supone el exmandatario es un jefe natural de ese partido, sino porque ya hay un ramillete de nombres sonando en esas tocas. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, entre otros. No hay que apresurarse con empezar a poner sobre el tapete precandidatura. Todavía faltan por lo menos 15 meses para esa etapa proselitista. Hay que dejar los afanes porque empezar de una forma tan temprana en la campaña puede llevar a que los que se arriesguen se puedan desgastar demasiado rápido. Además, nosotros estamos seguros de que Petro está buscando fórmulas para reelegirse. Y una candidatura contra un eventual tesor de Petro es una cosa, si muy otra, si al que toca enfrentar por la casa de Nariño es al propio presidente, precisó la fuente consulta. La congelación del presupuesto general de la nación de este 2024, ordenada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, puso desde ya a pensar a muchos dirigentes gremiales y congresistas sobre lo que será el monto del presupuesto para el próximo año, que debe comenzarse a discutir a partir de julio o agosto próximo en el Congreso. Para algunos analistas sería un suicidio si el monto de la iniciativa de gasto, inversión y servicio de deuda para 2025 supera los 422,8 millones de pesos que se autorizaron para este año. De hecho, se afirma en los centros de estudios económicos que el apretón del gasto para 2025, incluso aprobando el proyecto de ley de ampliación del cupo de endeudamiento público que tramita el Congreso, irá más allá de los 20 millones de pesos anunciados el viernes por Bonilla. Para algunos expertos es claro que habría que restar de la proyección de ingresos del próximo año en el proyecto de presupuesto general los recursos que sí se provisionaron para este 2024, pero que al final no terminaron entrando. Entre estos están los relativos a la prohibición para deducir de los impuestos el pago de las regalías de las empresas mineras y energéticas. Artículo de la reforma tributaria tumbado por la Corte Constitucional por los mismos estimativos de ingresos de 15 millones de pesos por recobras de la DIAN, amorosos en litigios de solución amistosa. Fórmula repetida. Tras la maniobra que implementó el gobierno para que se eligiera en la Universidad Nacional al candidato a rector que apoyaba el ejecutivo Leopoldo Munera y no al que inicialmente había sido elegido por el Consejo Superior Universitario Ismael Peña, en círculos académicos se teme que la casa de Nariño, actará un procedimiento similar de aquí en adelante en todos los datos públicos de educación superior. De allí que urgirán al Consejo de Estado dirimir lo más rápido posible las demandas que ya desde el viernes se anunciaba serían interpuestas por la designación de Múnich.